¡Hola, papá! ¿Cómo estás? Te quiero ofrecer un regalo. Ya verás. ¡Oh! No te hubieras preocupado, mi hijito. ¿Qué me hace falta? ¿Qué me hace falta a mí? Si todo tú me lo has dado. Gracias, hijo. Pero, por favor, no te lo voy a aceptar. No quiero que gastes tu dinero. Bueno, pues, yo te quería... Yo te quería auxiliar con este teléfono. Es... es táctil. Es un NUC móvil. Es el último... y es último modelo. Aunque... dámelo, aunque por otro lado... No tengo nada que perder. Muchas gracias. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ten este tonto teléfono! ¡Ten! 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 ¡Por tu culpa! No, espera, papá. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo con tu teléfono? ¿Qué estás haciendo? Tirándolo, mijo. Pues tirándolo, mijo, porque eso ya no sirve. Hoy tengo nuevo teléfono. Muchas gracias, hijito. Muchas gracias. Reloj de juguete. Arruinado. Un reloj de juguete arruinado. Una cartera. Que le falta aceite. Y que está de cocina. Nada más. ¡Te voy a amar! Hola. Hola, amigos. Espero que les guste este video que estoy haciendo. Muy bien, pues. Espero que les logre sacar una sonrisa, amigos. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba nuevos videos. Aquí en el link de la descripción les voy a estar dejando mis otros videos. Vayan aquí abajo y no se los pierdan. Adiós, amiguitos. Adiós, amiguitos. Adiós, amiguitos. Adiós, amiguitos. Adiós, amiguitos. Adiós, amiguitos.